Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, esta vez vamos a analizar la convocatoria de la selección de Panamá Vamos a entrar en cuestión Después de que la selección panameña tuviera un partido brillante contra Jamaica Un mal, un trago amargo contra Costa Rica y contra México La verdad de 0 a 10 le doy un 9 Creo que Panamá mostró su potencial Sin el Coco Carrasquilla logró tener un gran accionar Sobresaliente lo de la selección panameña de fútbol Creo que Christensen ha demostrado a muchos Incluyendo a mí que me ha cerrado el hocico Fue muy crítico de su planteamiento al principio Pero al final creo que Christensen ha logrado encontrar la llave necesaria Ha tocado la tecla necesaria para que los jugadores Y el fútbol que él mantiene y sostiene su idea Logre permear en el campo Y así los jugadores tengan un desempeño brillante Por no decirlo sobresaliente Pero esto se va a ver fortalecido, reflejado Si Panamá logra sumar en la eliminatoria Vamos a discutir, a analizar la convocatoria Que Thomas Christensen lanzó Para los partidos que se vienen de la selección panameña de fútbol Son partidos bravos hermanos Contra El Salvador en el Cuscatlán Creo que una de las aduanas junto a San Pedro Sula Las aduanas más picantes, más fuertes de Centroamérica El Cuscatlán va a ser una aduana muy difícil para la selección panameña De visita va a ser muy muy difícil Después Panamá recibe a Romel Fernández a la selección americana Ese partido creo que está más parejo de lo que pensamos Muy muy parejo creo yo Y después Panamá tiene que ir a Canadá A enfrentarse a la selección con el mejor jugador Creo que de la convocatoria favorita Que es Alfonso Davies Buchanan y Lorraine Bastantes, muy buenos jugadores Que tiene Eustaquio también Tiene una gran selección Canadá Pero aún así siento que El fútbol le alcanza para Panamá Para atreverse a pensar que puede sacar un punto De visita a Canadá Digo si Honduras con un fútbol no tan brillante Saca un punto Creo que Panamá tiene las formas necesarias Para por lo menos Atreverse a A quitarle la pelota a Canadá Porque a Canadá también le gusta tener la pelota Creo que es el duelo de las dos De las dos selecciones Más parejas que mejor han jugado al fútbol En Congacaf Que es Canadá y Panamá Entremos en detalle Y vamos a analizar la animación En concreto En los porteros Luis Mejía Del Phoenix de Uruguay Para mí Mejía No es un arquero confiable Les voy a ser muy sinceros hermanos Para mí Mejía No es un arquero Del cual diga Bueno me gusta tenerlo Digo Keylor Snabas En Costa Rica Dices wow Memo Ochoa En México Wow El Bubba López En Bapé de portero En Honduras Dices wow Obviamente Mario González La Muralla González En Salvador Dices bueno Wow Pero el portero de Panamá Se me hace uno de los más flojos De la Congacaf Creo que Mejía No me termina de convencer Bien Tuvo un gran partido Sobresaliente contra México Pero repito No me convence En lo futbolístico Luis Mejía No me convence José Calderón Del San Francisco De Panamá Y Orlando Mosquera Del Always Ready De Bolivia Vamos a entrar a los defensas Defensas tenemos A Michael Amurillo Del Anderlecht De Bélgica Murillo Esperemos que tenga Un buen desempeño César Blackman Del FC Dak De Eslovaquia Fidel Escobar Del Alcolcon De España Giovanni Ramos Del Atlético Venezuela De Venezuela Osmar Linton Del FC Ambari Ambari De Japón Tenemos Eric Davis Del FC Dak De Eslovaquia También Harold Cummings Del Always Ready Y Jorge Gutiérrez Del Tauro De Panamá Pesa mucho La ausencia De Murillo Perdón No me equivoco De Andrade Del Panameño Que está en la Bundesliga Creo que Andrade Vendría siendo Un jugador Muy determinante Ahorita en la Bundesliga Waterman Tampoco va a estar Hay bastantes bajas En la selección En la selección Panameña Y es triste Es triste Ver como esa defensa Que tenía Panamá Que estaba En las eliminatorias Pues ahora va Va a tener que Panamá Jugar Sin su defensa estelar No No tener Sobre todo Andrade Y Escobar También Creo que es Es difícil Porque son jugadores Que Bueno La dupla De Murillo Con Escobar Va a ser difícil Pero Con Andrade Repito Es difícil Es difícil Enfrentarse A Equipos Con Andrade Que creo que es Una de las De las Mejores garantías Que tenía atrás El profe Christensen Seguimos Con la Con la convocatoria Tenemos A Edgar Bárcenas De Leganés Que para mi Bárcenas es Un jugadorazo Para mi Es un gran jugador Aníbal Godoy Del Nashville Gran jugador José Luis Rodríguez El Puma Que le pertenece A la Alavesa Ahora está en el Sporting De Guijón También para mi El Puma Rodríguez Uno de los jugadores Más desequilibrantes Y no el más desequilibrante De la selección panameña Alberto Quintero Alberto Quintero De Universitario De Perú César Yanis Del Del Sede del Este De Panamá Abdel Ayarza Del Cienciano De Perú También tiene un gran nivel Abdel Ayarza Sino determinante En el Cienciano Eduardo Guerrero Del Maccabi Tel Aviv De Israel Amado Cooper Del Árabe Unido Y Christian Martínez Del Plaza Amador Vamos a los atacantes Ronald Blackburn Tenemos El Strongest De Bolivia Tenemos Alfredo Stephens Del Aragua De Venezuela Jair Kutui Del Always Ready De Bolivia Tenemos a Gabi Gol De que acaba de firmar Con el Abuelense Abdir Arroy De Árabe Unido Ismael Díaz Del Tauro Y Freddy Gondola Del Always Ready Gracias a Dios No está fajardo Para que no falle más Pero se me hace Una selección completa La baja del Coco Carrasquilla Es la más fuerte Creo yo Independientemente De que no esté Andrade Pero es que Tener ahí No tener a No tener a Coco Carrasquilla Que para mí Junto a Adolf Honzo Davis Creo que los dos mejores jugadores De la eliminatoria Es que es un jugadorazo Ese Ese Carrasquilla El Coco Carrasquilla Te juega de De defensa De lateral Te juega de 8 Te juega de 5 De destructor De Te juega de 8 Inglés Te juega de Canté Es un jugadorazo Y creo que también Bastante Bastante culpa Tiene Carrasquilla Del éxito De la De la selección De Panamá El Coco Carrasquilla Es un jugador Que creo que Cristensen Está completamente Contento Con la selección De Coco Carrasquilla Pero repito Tienes también Abdiel Ayarsa Tienes Obviamente A jugadores Que te pueden jugar En esa posición Como Aníbal Godoy Como Cooper Que no lo hizo muy bien Mucha gente dice Que no lo hizo muy bien En la Copa Oro Pero para mí Cooper Fue 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 importante O sea No es el mejor Pero por lo menos Tienes una solidez De medio campo Que te anima a pensar Que si recupera La pelota Se la pasas Al Puma Rodríguez Se la pasas A Bárcenas Vas a crear El peligro Entonces Para mí La media cancha De Panamá Es de las mejores De Concacaf Con el Coco Carrasquilla Entonces Pero bueno Si no está Coco Carrasquilla Tienes Abdiel Ayarsa Que juega en el Perú Y jugar en el Perú Es muy difícil Señores Enfrentarse a un universitario Enfrentarse A Alianza Lima A Cristal No es fácil Son los Los mejores equipos De Sudamérica Entonces Bien Bien por Panamá Espero que Que el cuadro Panameño Le gane a Estados Unidos De todo corazón Ese día Cuando juegan Contra Estados Unidos Yo voy a ser panameño Yo voy a ser más panameño Que Que Cómo se llama Que cualquier otra cosa Hermanos Más panameño Que Mariano Rivera Que Rubén Blades Voy a ser Entonces Vamos Vamos a ver Que Que nos da esta selección Para mí Siento que juega Juega muy bien Tiene una idea de fútbol Tener una idea de fútbol Y tener jugadores Que respetan Esa idea de fútbol Y que sobre todo Lo saben jugar Es en sí Una gran pieza Que te anima a pensar Que las cosas Pueden salir bien Ánimo a toda la gente De Panamá Analizamos la lista Que les parece Les gusta No les gusta Obviamente lo de Andrade Y lo de El cojo Carrasquilla Y Waterman Hay ciertos Fútbolistas Que se necesitan Pero bueno Vamos adelante Comenten amigos Que piensan Les gusta No les gusta Quiero saber su opinión Hasta la próxima No les gusta No les gusta No les gusta No les gusta